Charango, que te ayude la quena a cantar, que se callen los enamorados y el río se lleve la pena al mar. Canta el recio charango, mezcla de gitar el fango, ahora te quita tu sabida, tu saqueta en tus cantos. Cantaré a la tiel de toro, que le dio sangre a tus cuerdas, y a tu olvido hay en tu vientre, un fandango de vuelta. Canta el charango, que te ayude la quena a cantar, que se callen los enamorados y el río se lleve la pena al mar. Canta el charango, que te ayude la quena a cantar, que se callen los enamorados y el río se lleve la pena al mar. Hoy ha muerto mi guitarra, mañana la he enterrado, cántale el recio charango, se enseñó a él cantar. Canta el charango, que te ayude la quena a cantar, que se callen los enamorados y el río se lleve la pena al mar. Canta el charango, que te ayude la quena a cantar, que se callen los enamorados y el río se lleve la pena al mar. Ella tenía poemas, que te ayude la quena a cantar, que se callen los enamorados y el río se lleve la quena a cantar. Canta el charango, que te ayude la quena a cantar, que se callen los enamorados y el río se lleve la pena al mar. Canta el charango, que te ayude la quena a cantar, que se callen los enamorados y el río se lleve la pena al mar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!